Ya son niños lectores en semanas de edad, y que cursan con Sari. Me quisiera develar la identidad de Sari. Aquí está con nosotros. Está con nosotros en la feria. También este año incorporamos una paloma por ser el año internacional. La conferencia de Miro Lómez será el día 28 de julio. Me falta alguien en el área administrativa. Con todo el contenido, sin embargo, a través de la aplicación podemos ver en un vistazo. Reciben una semilla y se convierten en salas de salud. Y está con nosotros también. Me llamó en la mañana para decirme que también venían en esos colores.